Cuéntanos Javier, ahora en este momento estamos viendo tu cortometraje pasajera. Cuéntanos un poco cómo llegaste a la realización de este corto, cuánto te costó, qué fue lo más complicado de haber producido este cortometraje, de dónde viene la idea. Cuéntanos ahí en detalle de este cortometraje, Javier. Mira, este cortometraje tiene su gracia porque fue casi un experimento de mi gran compañero Carlos Blanco, que fue un motivo, digamos, él quería probar hacer, es que tiene mucho entrecino, pero bueno, mira, él quería hacer un experimento, a ver si con la gente que había en la escuela de cine se podía hacer un corto con un muy bajo presupuesto. Entonces, él se lo comentó a Pluto Comeroy.